La carrera del pueblo de comunicación que nos acompaña, disculpar a la alcaldesa que tiene un compromiso y no puede estar con nosotros, nos acompaña Luis Becerra, concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Willy García, deportista del municipio del Barranco, del Barranco de Arguineguín, Ayose y Sandra, que es una corredora muy conocida del mundo del trail. Tiene la palabra en primer lugar Alejandro para explicarnos los detalles de la carrera. Bueno, antes que nada lo dicho, repetir las palabras de agradecimiento a todos los medios de comunicación hoy aquí presentes, también a concejales que nos acompañan también en esta sala. Bueno, un placer, ¿no? Una vez más estar aquí representando a tanta gente que está detrás de este evento deportivo que va más allá, como hemos dicho en estas ya seis ediciones que, bueno, este evento va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Una sexta edición en la que, bueno, lo primero agradecer, lógicamente, la presencia también en la mesa de los dos concejales de deportes, tanto del Ayuntamiento de Mogán como de San Bartolomé Tirajana, extender también el agradecimiento, lógicamente, a todo el personal de ambos ayuntamientos, todos los que se conjugan para que este evento sea una realidad. Y también, lógicamente, en la mesa a tanto a Willy García, como bien decía Samuel, deportista, no solamente del municipio de Mogán, sino también del Barranco de Arguineguín y a Sandra Moreno. Bueno, sin duda es un orgullo para nosotros también tenerlos aquí porque, de una forma o de otra, siempre han estado en las seis ediciones de Acebuchad Estrell. De hecho, hay que destacar que Willy incluso nos acompañó en aquellos primeros Dua Long ya hace bastante tiempo, que fue quizá el germen de este evento deportivo. Que, bueno, en lo estrictamente deportivo, decir que tenemos para este domingo 13 de octubre a 600 corredores. Si no nos han seguido este año, las inscripciones las cerrábamos en apenas un mes desde que se abrieron. Yo creo que eso ya, ese dato habla por sí solo, ¿no? Hasta dónde ha llegado la prueba. Y como decía esta mañana alguno de los miembros de la organización casi sin podernos explicar, ¿no? Por qué el secreto y por qué tanta gente habla de Acebuchad Estrell y año tras año se inscriben en la prueba. Decir que volvemos a repetir las mismas distancias de la pasada edición, la de 27, 16 y también, pues, 7 kilómetros. Esta que ya nació el año pasado, como ya dijimos, para intentar, pues, darle cabida también a todos aquellos que se inician en esta práctica del trail. Que, como novedad, este año, bueno, novedad ya fue el año pasado. Todo el evento se va a desarrollar en el campo de fútbol de Cercado de Espino. Y este año, si no hay cambio de última hora, la salida y la llegada será desde el propio campo de fútbol de Cercado de Espino. Bueno, como decía, agradecer a los ayuntamientos, a Cruz Roja, Policía Local, miembros de Protección Civil de ambos ayuntamientos, a las asociaciones de vecinos del barranco de Arguineín. Todas este año están participando en la ayuda, al Club de Pensionistas, también al Camping del Pinillo y a las empresas colaboradoras, a todas, ¿no? Pequeñas o grandes, pero principalmente tenemos que nombrar a R.C. Sonocón, luego hablaremos del concierto que pondrá la guinda a este evento en esta sexta edición, a la familia Costa, en este caso a todo su apartado de automoción, Coca-Cola y a supermercados Quevedo Ramírez, que este año vuelve a, como vemos en esa camiseta, a patrocinar la carrera de los más pequeños. Y nada, que tenemos una gran fiesta preparada, que todo va a arrancar a partir de las nueve de la mañana, aunque yo les invito, como ya hemos hecho anteriormente, a que estén desde la… bueno, si quieren a las cinco de la mañana, ¿no? Vamos a estar allí. Pero a las siete comenzamos con la apertura del evento, donde vamos a tener un desayuno para todos los que allí se encuentren. Y las carreras comienzan a las nueve de la mañana, la carrera de dieciséis y veintiséis, nueve y cuarto haremos las carreras infantiles y a partir de las siete de la mañana haremos la última salida de siete kilómetros. La fiesta comienza luego, con la música, con los DJs Samu, Tony y Bo, que estarán durante la mañana acompañándonos y, bueno, sobre las una y media de la tarde preveemos, si no pasa nada, que hagamos la entrega de premios y sobre las dos de la tarde, pues tendremos un concierto, este año tenemos a los Haceres, un grupo que está de moda. Nosotros nos apuntamos también a las modas, así que, pues nada, están todos invitados. Una vez más, gracias por ser partícipes de este gran proyecto y gracias, como siempre digo en el final de cada una de estas ruedas de prensa en los años anteriores, a todos y cada uno de los vecinos del Barranco de Arguinín, de todos los barrios, a nuestros voluntarios, a nuestra gente, que desde ya, porque el lunes ya hemos comenzado con la cuenta atrás y con el trabajo, están ahí tarde por tarde, ayudándonos en la celebración de esta prueba y eso es, sin duda, el gran secreto de Acebuya Estrela. Sin más, muchísimas gracias y los vemos en Cercao de Espino. Buenos días, perdón, a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la organización el que un año más hayan querido contar conmigo para este evento. Es la carrera del pueblo. Yo no soy de este pueblo, pero para mí es como mi pueblo. Como bien decía Alejandro, da gusto llegar a las seis de la mañana al pueblo y ver a todos los vecinos involucrados en esta carrera. Pero no solo el día de la carrera. Hace dos semanas hubo un entrenamiento donde ya aparecía la carrera. Estaba todo el pueblo involucrado con los corredores y yo invito a todo aquel que se ha quedado fuera, porque no había más inscripciones, a que acudan al pueblo de Cercao de Espino y disfruten de la carrera porque es una carrera muy bonita, espectacular y esta organización se lo merece porque solo mira por y para el corredor. Primero dar las gracias por invitarme a esta rueda de prensa. Dar las gracias a todo el equipo a Cebuche por hacer posible un año más que este gran evento, esta gran fiesta y sobre todo que sigan ahí al pie del cañón, que no es nada fácil que esta prueba salga adelante. No es fácil porque llevan muchos años desde el principio, le daban por, querían hacer alguna prueba deportiva y me acuerdo que se empezó con un duarlón ahí, que lo hicimos, que fuimos unos pocos, pero ellos querían más y empezaron desde abajo. Y la verdad que sigan con este nivel y sobre todo cómo lo viven. Yo creo que hay pocas carreras, ya no hablar solo Canarias, sino pocas carreras en España que sean capaces de vivirlo así de esa manera, desde 20 días antes, el día de un entrenamiento que tengas conciertos, que te cuiden, que te den de comer, por una inscripción que realmente si nos ponemos a pensar es gratis, correr es gratis. Así que nada, yo solo puedo dar las gracias, felicitarlo, disfrutar ese día y sobre todo a la gente que se ha quedado fuera este año, que el año que viene, pues no tengan las dudas de que se abran las inscripciones y sale todo bien, que se apunten porque es una prueba que realmente vaya la pena. Así que nada, gracias a todos los chicos de Acebuye, gracias a lo que lo hacen posible, que aunque parezca que no hay mucha gente detrás, tanto Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Mogán y ya después miles de personas, voluntarios, Protección Civil, Cruz Roja, que nos pondríamos a nombrar aquí, estaríamos aquí por lo menos una semana. Gracias a ellos y nada, lo dicho, ya creo que el trabajo más difícil está y ahora que llegue el día, que disfruten y que salga todo bien. Gracias. Muy buenos días a todos. En el mismo orden de cosas, agradecer a los medios de comunicación presentes y manifestar nuestro orgullo de estar en esta mesa con la parte de la organización, participantes y con el concejal de deporte de San Bartolomé de Irajana. Después de que Alejandro haga un repaso en los aspectos técnicos y que los corredores pues hablen de sus sensaciones como deportistas desde el propio evento, pues para no repetirnos, a mí me gusta siempre resaltar ese mensaje que deja la organización no solamente en los corredores, sino que al final también, como destacaba Samuel, ese fenómeno social que ha generado la Cebuja Strike como evento deportivo y como esa fiesta del pueblo. Pero si algo me gusta destacar y surgió y me vino a la mente, después de una imagen que se me quedó grabada en la retina, que fue como en parte de la carrera, en un muro que está localizado al lado del campo de fútbol, se situaron pues los niños, los hijos de todos y cada uno de los organizadores. Y yo lancé con una publicación en la que ya hablaba del legado, el legado que ha dejado una organización prácticamente de 15 y 20 personas a esos pequeños de 8, 9, 10 años que miraban, veían cómo sus papás, sus vecinos, sus mayores, se volcaban al completo por ofrecer lo mejor de su pueblo a más de 600 corredores de la quinta edición de la Cebuja Strike. Creo que eso es un aspecto súper importante que hay que destacar, que los pequeños de alguna manera vivan, aprendan y vean lo que hacen sus padres. Y estoy seguro que aunque después de cada evento, cada edición, la organización se plantea si va a haber una siguiente, porque efectivamente el nivel de trabajo, el estrés y todo lo que conlleva el poder realizar una prueba con estas características, estoy seguro que con ese legado la Cebuja Strike le queda mucha vida por delante. Y la verdad que para mí es de valorar y hay que aplaudir a cada uno de esos organizadores porque sin ser conscientes están trasladando valores muy positivos a los más pequeños que al fin y al cabo son el presente y el futuro de nuestra sociedad. O sea, que por esa parte enhorabuena. En cuanto al resto, todos sabemos que es un carrerón que ofrece al corredor un servicio exquisito, una atención directa, ese desayuno en el previo de la carrera, esa comida en el post-carrera, esa fiesta. Entonces solamente queda citar a todo el mundo el próximo domingo, día 13, a disfrutar de esta sexta edición de la Cebuja Strike. Y por parte de la administración, el ayuntamiento de Mogán, pues agradecer una vez más a San Bartolomé Tirajana. Para nosotros es un orgullo. Trabajar de la mano para seguir potenciando el deporte, no solamente en nuestro territorio municipal, sino también en municipios vecinos. Y creo que es una responsabilidad por parte de todas las administraciones el darnos la mano y hacer que el deporte sea cada vez más grande en nuestra isla. Muchísimas gracias. Bueno, para concluir, poco más que decir. Como decía Sandra, cuando uno va acercado de Espino se siente como en su propia casa, pero pasa en la carrera, pasa cuando va a la fiesta, pasa cuando va a la romería. Y yo creo que es fruto de lo que decía Luis, ¿no? Estos chicos recogen el legado de otras personas mayores que se han caracterizado por la participación, la hospitalidad, el recoger a la gente como si fuesen del propio pueblo. Yo siempre digo que cuando voy a acercar a Espino puedo ir solo porque allí me siento acompañado como si fuera uno más de allí. Y luego es el germen que generan en los chicos jóvenes que los que conocemos la carrera. Sandra ha corrido las seis ocasiones, Willy también. Yo creo que corrí el duatlón y corrí también las seis ediciones y espero también hacerlo el próximo domingo. Es un legado que los chicos recogen, ¿no? Y además no es solo una prueba deportiva, por tanto, sino que los valores de solidaridad, implicación de los vecinos, de participación ciudadana, se plasman también en esta carrera. Y luego, pues lo que decía el compañero Luis, además el barranco nos separa a Mogán y a San Bartolomé, pero nos une y nos tiene que seguir uniendo en el futuro, no solo para esta carrera, sino para la colaboración en todo aquello que sea posible en beneficio de los vecinos, no solo del barranco, sino de los vecinos del municipio de Mogán y del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Sigan con el empeño de hacer esta carrera, cuentan con el apoyo del municipio de San Bartolomé de Tirajana, lo hacen ya también con el ayuntamiento de Mogán. Y todo lo que sea para mejorar, pues de nuestra mano iremos juntos. Un poquito más que añadir, no sé si tienen alguno de los medios o alguna pregunta.